Bueno, vamos a mirar el siguiente ejercicio. ¿Qué nos manifiesta? Se preparó medio litro de una solución patrón de ácido clorhídrico unimolar. De esta solución se extrajeron 50 mililitros y se llevaron a un balón apurado de 100 mililitros. Luego se completó volumen añadiendo agua. Teniendo en cuenta esta información, es válido alfemar que el valor de la concentración en la nueva solución será igual. Entonces, para este ejercicio tenemos varios conceptos que vamos a trabajar. ¿Cierto? Lo primero es resaltar los conceptos de concentración, el concepto de concentración en unidades molares y vamos a empezar a trabajar. Entonces, en primer lugar debemos comprender que la concentración hace referencia a la cantidad de un soluto disuelto en un solvente. Entonces, tenemos múltiples solventes universalmente, normalmente siempre estamos hablando del agua como solvente universal. Y hay una serie de unidades de concentración. Cuando hablamos de unidades de concentración, entonces encontramos dentro de estas la unidad de molaridad. Vamos a recordar un poco a que hace referencia a las molas de soluto, recuerden que ya en sus temáticas anteriores han trabajado el concepto de mol. En este caso, tenemos que ver que encontramos formas de abreviar lo que encontramos esta forma en donde N hace referencia a las moles de soluto y litros de solución. Soluto S-T-O y solución S-L-E. ¿Listo? Entonces, aquí nos están diciendo que tenemos una solución patrón. Una solución patrón suele ser una sustancia que nosotros preparamos en el laboratorio y que esa solución patrón nos va a servir para preparar otras sustancias. O sea, a partir de ellas podemos preparar otras sustancias. En este caso, nos están dando una solución patrón de ácido clorhídrico en una concentración 1 molar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una mol de soluto, que sería el ácido clorhídrico, por litro, un litro de solución. ¿Listo? De ácido clorhídrico. Eso quiere decir que en este caso tenemos mol de soluto por litro de solución. Eso quiere decir que en un litro tenemos el trabajo de un mol por litro de... Resulta que nosotros en esta concentración preparamos medio litro. Eso sigue siendo la misma concentración, solamente que estamos hablando que va a tener una concentración de 1 molar. Entonces, tenemos un distractor ahí un poquito con ese medio litro que a veces nos confunde porque uno dice, no, pero si ese medio litro es el medio litro, entonces estará menos no. Como si usted toma un litro de gaseosa o un medio litro de gaseosa, va a estar la misma preparación de gaseosa en ella. Lo único que ha cambiado es la cantidad de gaseosa que usted está tomando, ¿cierto? Entonces, esa es importante. Ahora, resulta que nos dicen que de esta solución que está 1 molar, yo voy a sacar, eso ya es diferente, voy a sacar 50 mililitros. Y esos 50 mililitros es bien importante uno tratar de trabajar las unidades en un litro para poder estar bien concentradito en el tema. Pero pues igual, aquí vamos a trabajar para que se compren. Y luego lo llevamos a un baloncito aforado. El baloncito aforado va a ser un baloncito aforado de 100 mililitros. Baloncito aforado. Bueno, llevamos estos 50 mililitros y lo vamos a llevar a un aforo de 100 mililitros. ¿Cierto? Entonces, matemáticamente hay una forma de resolver el ejercicio. Pero también tenemos una forma, no matemática, sino también como de análisis, así como solamente visual, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una solución 1 molar, yo estoy asumiendo que tengo 1 mol en un litro. Resulta que yo tomé 50 mililitros. O sea que estoy hablando que tomé una cantidad de 0.5. Una cantidad más pequeñita de la cantidad que tenía inicial y la voy a resolver. Entonces, vamos a mirar cómo se resuelve este pedacito. Entonces, si tú tienes una, volviendo al ejemplito de la gaseosa. En ese caso, tú tenías una gaseosa de 1 litro y es lo mismo que tener la misma concentración o la misma sustancia que tienes en una gaseosa de 200 litros. Pero si tú coges un poquito de la gaseosa, la pones en un vasito y le adicionas agua, entonces ya no va a tener el mismo sabor porque tú le adicionaste agüita y eso va a hacer que cambie la cantidad de sustancia, la cantidad de sustancia que tenía inicialmente en la gaseosa. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces, yo tengo un recipiente del que saqué 50 mililitros, 0.05 litros, un poquitico. Y lo voy a disolver en agüita. Entonces, así de cuenta que es lo mismo que les estaba indicando. Yo cogí, esta va a ser mi gaseosa en esa concentración 1 molar. Y yo a esa le saqué 50 mililitros, ¿cierto? Y los llevé a un recipiente y le agregué agüita hasta que la llevé a 100 mililitros. Eso debió cambiar. Yo le voy a poner primero la lógica y luego la matemática. No puede ser que haya el doble de la concentración porque si tú coges la gaseosa y le pusiste más agüita, pues no va a estar más concentrada, no va a saber más dulce. Es muy probable que sepa menos dulce, ¿verdad? Es muy probable que sepa menos dulce. Equivaldría a la cuarta parte de la concentración. Entonces, eso sería como si yo hubiese cogido el poquito de gaseosa y le hubiera adicionado mucha agua para que me quedara solamente una cuarta parte. ¿Será que eso pasaría? Vamos a ver. Equivaldría a la mitad de la concentración de la solución patrón. Entonces, yo podría mirar, dependiendo de qué cantidad escogí, si yo tenía una cantidad, ¿cierto? Yo tenía una concentración en esos 50 mililitros, pero les agregue 100 mililitros. Entonces, ya no va a haber lo que había en 50, sino va a haber lo que había en 100, lo que hay en 100. Entonces, es probable que se me quede como así a la mitad. Solamente le estoy poniendo la lógica y ya les voy a poner la matemática. ¿Y qué quede igual? No creo que sea igual porque resulta que yo le adicioné agüita. Entonces, lo mismo que les venía indicando de adicionarle agüita a la escuela. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver. Hay una fórmula matemática para tratar de sacar de la duda. Yo hacía simple ojímetro, les decía a ustedes, para mí, la respuesta correcta es la C, porque yo adicioné. Tenía una concentración en 50 mililitros y le dupliqué la cantidad de agua. Se le agregue agua, se le agregue más. Entonces, yo creo que se fue como por la mitad. Voy a comprobarlo desde el punto de vista matemático. Vamos a ver. Entonces, la formulita es, dice, volumen inicial o volumen 1, concentración 1, es igual al volumen 2, concentración 2. Y como yo sé cuál era el volumen 1, y cómo sé cuál era la concentración 1, y cómo sé cuál era el volumen 2, y cómo sé cuál era la concentración 2. Entonces, voy a mirar cuál es la concentración que yo tenía en 50 mililitros. En 50 mililitros, yo tenía una concentración 1 molar. Esto es una multiplicación 1 molar. Ahora, en un volumen de 100 mililitros, que es a donde voy a llegar, no sé cuál será la concentración que me quedó. Aquí va a quedar mi X. Entonces, hago un despeje matemático de una ecuación simple. Coloco 50 mililitros por 1 molar, y esto que estaba multiplicando a la X, pasa a dividir. Hago mi operación cita matemática, hágala usted ahí con calma, y el resultado que le va a dar es 0,5 molar. 50 por 1, dividido. Y yo entonces voy y miro, oh por Dios, si era 1 molar y ahora 0,5 molar, efectivamente compruebo lo que solamente visualmente ya presentía. La respuesta correcta sería la T, a la mitad de la concentración de la solución. ¿Listo? Ya se dieron cuenta que conmigo la idea es que ustedes hagan mucha asociación con su vida diaria. Por eso les hice el ejemplito de la gaseosa. O sea, si yo tengo una gaseosa de 1 litro, ese saborcito de la gaseosa que tengo es un sabor igualito al que si tengo una gaseosa de 250 mililitros, o así me sirvo un vasito de gaseosa. La gaseosa sigue estando en esa concentración, ¿cierto? Pero si yo cojo ese vasito y le coloco agua, pues cambié el asunto porque ya no me sabe igual. Entonces si yo tengo un vasito, ¿cierto? Y a ese vasito le agrego otro vasito de agua, es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Lo estoy disolviendo a la mitad y obviamente le cambió la concentración, ya no me va a saber igual. Yo tenía 50 mililitros que tomé, que tenían la concentración 1 molar, le dupliqué el volumen, por lo tanto disminuí a la mitad su delicioso sabor 1 molar y por eso me quedo 0.2. Espero hayan entendido un poco. Recuerden, ahí estaremos para las vidas. Adiós. Continuando con nuestra actividad de resolviendo preguntas, pruebas a ver 11, disoluciones químicas, vamos a continuar con una pregunta en la parte de unidades de concentración. Así que nadie podrá detenernos aquí en Prefects para el Barrio. Entonces tenemos el siguiente planteamiento. En la extracción minera de oro se emplea cianido de sodio, zinc y ácidos fuertes durante el proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido sulfúrico, H2SO4, de una concentración volumen-volumen del 78%, o ácido nítrico, HNO3, que contenga 112 mililitros de ácido por cada 200 mililitros de solución. Si en la extracción del oro se requiere usar el ácido de mayor concentración, ¿cuál ácido debería emplearse? Listo. Entonces, nuevamente debemos recordar ciertos conceptos. Volvemos a recordar qué es concentración. Entonces, ya habíamos visto en espacios anteriores qué concentración corresponde a la cantidad de soluto disuelto en un solvente. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos diferentes solutos y diferentes solventes para un proceso muy importante. En varias regiones de Colombia hace un proceso de extracción de oro. En algún momento tuve la oportunidad de estar en un municipio que se llama Marmato, en Caldas, y observé cómo era el proceso de purificación del oro a través de la obtención de una fuente mineral, que es una piedra que se llama la pirita. A esta se le hace adición de ciertas sustancias químicas fuertes, que lastimosamente son altamente contaminantes. Y estas sustancias, pues, están el cianuro de sodio, el zinc y algunos ácidos como los que son el sulfúrico o el nítrico. Es importante resaltar que este tipo de planteamientos de preguntas pueden llevar también a darse en preguntas de tipo de ciencia, tecnología y sociedad, porque también podemos hablar del proceso de contaminación derivado del uso inadecuado de las sustancias químicas. La química realmente es mágica, pero siendo mal utilizada puede llegar a ser una fuente alta de contaminación. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta ese proceso. Me salí un poco, pero la idea es que ustedes contextualicen siempre sus preguntas a procesos reales. Entonces, estamos hablando de concentración y aquí vamos a entrar a hablar de una unidad de concentración. Anteriormente hablamos de molaridad. Aquí vamos a hablar de otro tipo de unidad, que es la unidad de volumen, volumen. Porcentaje, volumen, volumen. Entonces, nos dice aquí que tenemos dos sustancias. El ácido sulfúrico, del cual nos están contando que tiene una concentración en porcentaje volumen-volumen del 78%. Y nos están contando adicionalmente que tenemos otra sustancia, que es el ácido nítrico, HNO3, en el cual nos están contando que de este tendríamos un contenido de 112 mililitros por cada 200 mililitros de solución. Entonces, nos están diciendo, si en la extracción de oro requiere usted usar un ácido de mayor concentración, ¿cuál debería emplearse? Ya saben que conmigo, con la profe Kelly y Joana Silva, siempre van a encontrar asociaciones a su cotidianidad. Me voy a ir con un ejemplo, algo comercial. Cuando ustedes quieren caballeros o señoritas, o cualquiera de nosotros, todos tenemos la oportunidad de hacernos procesos de arreglo en el cabello. Y a veces requerimos de un proceso muy común que se llama la decoloración. Cuando a uno le decoloran el cabello, le generan un cambio en la pigmentación que va a lograr que cuando usted coloque un nuevo tinte, pues este se adhiera a su cabello. ¿Qué pasa? Si usted quiere un tono de decoloración específico, debe utilizar una sustancia, que en este caso son peróxidos, y usted lo que va a hacer es adicionar esos peróxidos en diferente concentración si usted quiere que vaya a quedar al final más rubia o con mayor facilidad para que le quede un nuevo tinte. Entonces usted, cuando compra el tinte, si lo compra en su casa o si va a la peluquería, usted va a encontrar que hay tarritos que dicen 10% volumen, volumen, 20% volumen, volumen, 30% volumen, volumen, y así sucesivamente. Entre mayor sea el porcentaje de la sustancia en volumen, volumen, quiere decir que está más concentrada. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje volumen, volumen desde el punto de vista, digamos, matemático? Definimos el porcentaje volumen, volumen con la cantidad del volumen de soluto sobre el volumen total de disolución por 100, porque estamos hablando de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a algo cotidiano también, el agua oxigenada que la vendían en la antigüedad o la venden todavía, con eso también se puede uno decolorar. El agua oxigenada, en este caso, utilizaba una concentración para la limpieza de las heridas del 4% volumen, volumen. Eso quiere decir que cada 100 mililitros de todo el volumen, cada 100 mililitros de esa sustancia, hay 4 mililitros de peróxido. En ese caso, de agua oxigenada, ¿cierto? De peróxido de hidrógeno. Entonces, vamos a mirar qué pasa en estas sustancias que nos están dando aquí como ejemplo. Nos están diciendo que tenemos, por cada, en este caso, por 100 mililitros de disolución, tenemos 78 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces, si yo tengo acá, por cada, voy a colocarlo aquí como si lo tuviéramos en una probética. Listo. Resulta que esta probética tiene una cantidad de 100 mililitros de disolución. Eso quiere decir que por cada 100 mililitros de disolución, 78 corresponderían a ácido sulfúrico y el restante, que en este caso serían 2 para 80, ¿cierto? Y 20, 22 mililitros corresponderían a agua, que es el disolvente con el que se disuelve el ácido sulfúrico, una sustancia que se ioniza con facilidad, para un total de 100 mililitros de disolución. Si en este caso, en este caso tenemos estos 78 mililitros de ácido sulfúrico, queremos una gran cantidad. Con la fórmula que tenemos arriba, y uno tiene que ya manejar, eso sí digamos que es como un manejo conceptual, el porcentaje volumen, volumen, vamos a encontrarlo para nuestro ejemplo del ácido nítrico. Nos dice que tenemos 112 mililitros, por 200 mililitros de disolución, por 100. Hacemos el cálculo matemático, entonces tenemos 112, lo hacen ustedes con calmita, 112 dividido en 200, y a ese resultado lo multiplican por 100, estaríamos hablando de un porcentaje volumen, volumen del 56%. Listo. Si estamos hablando de un 56%, entonces nos vamos a hacer el recipiente ahora de este, tendríamos que en 100 mililitros de disolución, serían, en ese caso, 56 corresponderían a mililitros de ácido nítrico, y el restante, a 60, 44 mililitros, serían agüita. Listo. Ya tendríamos aquí, en este caso, las concentraciones en porcentaje volumen, volumen. Y nos dice, si en la extracción del oro se requiere usar el que esté más concentrado, ¿cuál ácido debería emplearse? Entonces, usted lo podría hacer más o menos, digamos que manejando un proceso matemático básico, y también por deducción. Si a mí me están diciendo que hay 78%, yo ya sé que hay 78 en 100. Si me están diciendo que hay 112 en 200, yo asumiría que hay 56 en 100. Así que yo ya puedo, simplemente, como por deducción de ojo, déjámoslo así, determinar que el ácido nítrico tiene una menor concentración que el que está hablante del ácido sulfúrico. Entonces, para lo anterior, tendríamos opciones de respuestas. Respuesta A, el ácido nítrico, porque como su volumen es mayor que el de la solución de ácido sulfúrico, tiene una mayor concentración. El volumen del ácido nítrico es mayor en cantidad, pero no en porcentaje frente a la disolución, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Esta no, no es correcta. La B, el ácido sulfúrico, porque la concentración, volumen, volumen, del ácido nítrico, es del 56%. Vuelvo y repito, el ácido sulfúrico, porque la concentración, volumen, en volumen, del ácido nítrico, es del 56%. Entonces, ya determinamos que el 56% es la concentración, y que justifica que está menos concentrado, porque 56 es un número inferior a 78, ya que aquí hay 78 mililitros de ácido sulfúrico, en 100 mililitros de disolución, y aquí hay solamente 56 de ácido nítrico. Esta sería la respuesta correcta. Vamos a ver por qué las otras no. El ácido nítrico, porque su concentración, volumen, volumen es de 112%, no, porque el 112 es en 200 mililitros, no en 100 mililitros, así que esta tampoco es correcta. Y la última, que es el ácido sulfúrico, porque como su volumen es menor, no, el volumen no es menor, que el de la solución se encuentra más concentrado, no es correcta. Entonces, si ustedes observan, nuevamente podemos asociar con algo cotidiano, en este caso lo podemos asociar pensando, en que es más concentrado y menos concentrado, cuando yo quiero aclararme o decolorarme el cabello. Entonces, si tiene 10%, entonces me va a quedar más o menos claro. Pero si yo agrego 30%, voy a quedar rubia, rubia, rubia. Entonces, entre más concentrado alguien, entonces puede asociarlo con eso, para entender el concepto de concentración, en este caso, para volumen, volumen. Espero que haya quedado un poco claro el ejercicio, y cualquier cosa, aquí estamos para responderte. Adiós.